Un año especial para Diarte en el que están cumpliendo 15 años. Las clases empiezan el próximo lunes 5 e hicimos un balance de la actividad de los últimos años con su director Dionisio Soler. Primera parte de este material que está fragmentado en 5. ¿Cómo son tus inicios en la danza Dionisio? Y mira, casi sin querer a los 20 años, tarde para algunos, por esas cosas que tiene la vida. Alguien que era funcionario de la municipalidad en ese momento, me vieron bailar con los corzos barriales, porque no había el gran carnaval, se había tenido un letargo. Me dijeron, si yo no pensé estudiar danza alguna vez. Y bueno, le dije, sí, puede ser. Y me dijo, mira, en la municipalidad enseñan distintos tipos de danza. Me fui a la municipalidad, me inscribí en todas porque era mágico. Y ahí llegué al Teatro Vera con mi maletra Malena Bernis a estudiar clásico. En ese momento también hice folclore contemporáneo y español. Y a los tres meses salí corriendo porque no era lo que yo esperaba. Uno sueña con que cuando uno baila bien en un boliche, baila bien en un cumpleaños, te ponen un grabador y vos pasas a ser estrella automáticamente. Pero cuando empezás a tomar esto como una profesión, te das cuenta que es diferente. Es esfuerzo, es sacrificio, es perseverancia. Y entonces uno es jovencito y no quiere asumir tanta responsabilidad. Me fui. Al año siguiente volví y de ahí no paré hasta ahora. Mi maestra, que será siempre mi maestra, Malena Bernis, supo enseñarme la devoción, la dedicación, el respeto y el ser constante en esto de bailar. ¿En qué momento surge Diarte? Diarte surge cuando yo vuelvo de Buenos Aires. Todavía era integrante del ballet de Cámara de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. Por 12 años trabajé en esa repartición, como bailarín solista. Para lo último yo estaba haciendo coreografías y esas cosas. Y por esas cosas que tiene la política y que tiene nuestra provincia, me quedé afuera. Pensé que el mundo se derrumbaba, ¿no? Porque todo mi mundo giraba en torno al ballet de Cámara y al Teatro Vera. Y pensaba que perdía todo eso de un día para el otro. Eso me duró tres días. En ese tiempo estaba rodeado de dos buenos amigos, uno Jesús Cucheta y otro Joaquín Sosa. Y junto empecé y con mi familia de siempre, la familia Ponce, empezamos esto de Diarte. Armaron la compañía, al poco tiempo estaba estrenando una obra integral de ballet, que fue la primera, que fue Carmen, con más de 80 personas en escena. Estamos hablando de qué año, Dionisio. Año 87, año 87. Y, perdón, 87 o 97 estoy, sí, no, 97, perdón, Carmen, ¿no? Y con Natalia Rodríguez haciendo de Carmen. Y a partir de ahí me di cuenta que armar un ballet no era tan fácil. Porque para tener una misma lectura, para tener una misma línea de trabajo, uno tenía que tener una escuela. Entonces, automáticamente apareció Diarte Estudio, la escuela. Estamos preparándonos, estamos muy contentos, felices. Y esperemos que todo salga bien, por supuesto. ¿Cómo es tu personaje? Yo encarno a Escamillo, al torero de Carmen, el que se disputa con Don José del Amor de ella. ¿Tu última actuación? Así es, mi última actuación. Importante para mí porque quiero retirarme con este personaje y dejar de bailar profesionalmente, digamos, y dedicarme a producir y a dirigir espectáculos. Para quienes no conocen esta monumental obra de Bicet, ¿quién es y cómo es Carmen? Bueno, Carmen es una típica mujer española. Ella es gitana y representa, bueno, a todos los que es la sangre, la pasión de su raza, ¿no? Es un personaje bastante polémico porque así como es muy amada, sobre todo por los hombres, es odiada y envidiada por las mujeres. Pero como ella es muy, como dicen, es muy fría y calculadora. Lo único que le interesa en sí es ella misma. ¿Cómo es la versión libre de Carmen de Dionisio Soler que vamos a ver dentro de algunos instantes? Bueno, Carmen es una seble de novela de Robert Merimé y la música de George Bicet. Pero cada uno cuando lee el libro de Merimé se imagina a su propia Carmen, digamos, con su propio conflicto, su propio problema y su propia forma de ser. Ella es una mujer muy libre para mí, muy libre, muy altiva y dueña de una libertad infinita. Y entonces esa es la forma que la veo y esa es la forma que la planteo desde mi punto de vista de trabajo. ¡Suscríbete al canal!